El América visitando al Olimpia de Paraguay dentro de la Copa Libertadores de América. Aquí el cuadro guaraní que va al frente con esta jugada. En el centro el tiburón Sánchez se perdió por completo y Rimbonson. El ex cruzó a su lino, el minuto 9 logra el 1 por 0 para la escuadra de Olimpia. El América tenía que reaccionar pero tardó mucho en hacerlo. No vino este pelotazo de Rafa Sestini en su marca sobre Richard Baez. Se quita Ríos, se quita el tiburón y hace una gran anotación. Richard Baez al minuto 19 a sus excompaneros los tenía. Dos goles por cero. El América iba a reaccionar en la parte final del primer tiempo. Y vino esta jugada por el lado derecho, el centro, el remate. Y el gol de José Luis Calderón al 39. América tenía vida con esa anotación. Calderón en el duelo ahí con el central de la Olimpia. Vino el segundo tiempo. El América con oportunidades no las aprovechó. Y vino esta jugada. Gabriel González a 8 minutos del final. Hacía la tercera anotación para los paraguayos. Y con eso afianzaba su triunfo. Richard Baez va y choca sobre Adolfo Ríos. Y lo deja lesionado. Allí está Ríos. Tuvo que salir de la cancha con una fuerte lesión en la clavícula. Y lo tendrá varios días alejado del primer equipo. El Olimpia derrotó al América. El Olimpia derrotó al América.